Tenía que ser De marinas, la muchacha que me inspira, la que me tiene penando, tenía que ser Bella, sutil y sencilla, como flor de campanilla, por ser nacida en el llano Cuando yo la conocí, fue tan grande mi entusiasmo, me inspiró su cabellera y le tomé uno robado Sin pensar que de una broma íbamos a enamorarnos Lo nuestro empezó de un huevo y Dios sabe dónde vamos En su pecho había sequía de amor y yo formé un lago Hay luceros y cabrillas donde había un cielo nublado Terza su piel, con tan suave sus mejillas, tenías que ser de marinas Me parece estar soñando, bella mujer Soñaré mientras que viva, verte en mis brazos rendida Dándote un beso en los labios Terza su piel, con tan suave sus mejillas, tenía que ser de marinas Me parece estar soñando, bella mujer Soñaré mientras que viva, verte en mis brazos rendida Dándote un beso en los labios Hay un oce que me obliga a volver, si estoy legado Porque cuando no te miro, quiero tenerse a mi lado Para decirte en caricias, lo mucho que yo te amo Eres tu marinesita, mi tesoro más preciado Que si llegara a perderte, como sería este guayabo Me entregaría a las cantinas, noche y día tomando trajo